Meditación diaria de tres minutos. Date una pausa y reactiva tu energía. Cierra tus ojos por unos segundos. Respira profundo. Exhala. 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 Continúa respirando. Concentrándote en sentir el movimiento de tu cuerpo. Exhala. Respira profundo. Digamos una felicitación. Respira profundo. Respira profundo. Visión睡ê. Escalo. Exhala una calma. Piensa en tres cosas por las cuales das gracias a Dios este día Sigue con tu día y piensa positivo Gracias por ver el video